Checa, checa la vela de mi Mira wey Te pido que ingreses al círculo exterior Al segundo círculo Que peludo Hey que rollo amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show El día de hoy les traemos un video Que nos han estado pidiendo machín Desde hace como dos meses nos han estado pidiendo este video Se trata de la tercera parte De la plaza comercial No se si se acuerden, aquí arribita les voy a dejar el video Cuando se nos apareció una niña Aquí en esta plaza, la verdad fue Yo en serio yo no la miré, el que la miró fue él Y al momento de él decirme y cuando yo miré El video, este pues si fue algo Así como que, que me impactó Pues entonces ahorita no venimos solos Venimos con todo el team Vamos a tratar de, por ejemplo Este, le trajimos unas velas Unas veladoras a esa niña En realidad no sabemos si el espíritu es malo o es bueno Pero pues yo pienso que es bueno wey Porque, porque como les digo Pues osea, aquí voy a poner un pedacito del video ese Cuando se nos apareció Pues era así como que una niña que estaba jugando Entonces, pues yo creo que no, no le miro algo de maldad A lo mejor nosotros, pues nos asustamos Entonces pues vamos a ver si le podemos dar un poco de paz Este no es un video como otro video que hemos hecho Va a ser pues un poquito mas diferente Le vamos a dar mas seriedad al tema Y pues acompáñenos en este video Vamonos Bueno amigo pues ya estamos aquí ahorita llegando a la plaza Pues ya llegaron todos los del team Los estuvimos esperando un buen rato Cholo Venado, Alec Reyes Y los del team Geton Ale Reyes, Ale Reyes, Ale Reyes Bueno amigo pues haz de cuenta que Pues conseguimos el permiso aquí en la plaza Para ver que, que es lo que pasaba, que es lo que sucedía El Alec nos apoyó con unas cosas que Buscando en internet Buscando en internet y vivimos con unos como que tipo rituales O oraciones, no se como se les puede llamar esas cosas Como para, no se si para darle paz a los espíritus Que se encuentran aquí en la plaza Pues refiriéndonos a lo que nos pasó en el video De que se nos apareció una niña Si no has visto el video pues aquí te lo pusimos ahorita Vayan a verlo para que se metan un poquito mas En el contexto del video Ahorita aquí nos dirigimos donde pasó lo que pasó Igual de este vamos a tratar de Pues a ver si podemos invocar mas que nada Imagínate voy a invocar wey Y que llegue a pasar algo no se Ahora somos un molon se nos aparece la niña en la garrama No pues igual, yo la verdad no creo que es un espíritu malo Entonces por eso mas que nada venimos Y es como la tercera parte pues Este wey, este wey bien miedoso Pero pues igual accedió Lo bueno que quiso venir con nosotros Y pues todos ellos, pues muchas gracias la verdad Y el de mas colorado todavía es lo que esta mire Entonces Que no pasa nada Ay wey, fue precisamente Donde esta parado el Cristian Imagínense wey, yo y el Cristian veniamos aqui no wey Yo venia aqui, yo bueno yo venia mas o menos atrás de el pues Y el venia aca Y ya de cuenta que aquí exactamente donde este wey Habian unos Como unos globos wey Aquí vi como unos globos como que ese mismo día temprano O un dia antes Hubo eventos aqui en la plaza wey Unos globos, unos reventados y otros inflados wey Si si en esta parte wey Pues sacamos la vuelta por aca para este lado wey Yo como modo de inercia wey No se, porque ese wey yo a ver a Yossi wey Y me dejan morir wey una niña wey Y la anteo Lo primero que se me ocurrió Gritar wey Y amonos wey Corri Y este wey pues corrio atrás de mi Y al momento de gritar pues los guardias wey Como en ese video nosotros nos metimos sin permiso Los guardias se dieron cuenta pues obviamente Y a este wey lo agarraron y terminó en barandillas wey Pero los que amo con esa onda fue de la niña Pero fíjate wey Cuenta que cuando tu gritaste wey Ya ves que esta toda la luz prendida wey Y como por obra de magia wey PUN se apagaron todas wey Trono el lobo y a la... como... Es como una... Ehh... como de static o algo asi no? Cuando los fantasmas crean algo Que raro wey como que todo wey La niña, la luz de los guardias Todo wey Se... se juntó wey Eh wey pero si vamos a hacer eso wey No mames wey No pero luego si lo hacemos... No pero no se lo hace wey Pero no es... no es malo wey porquera No pero si lo hacemos wey Deja tu eso wey No por eso vamos... La niña se la puede llevar cualquiera de nosotros wey Porque es como un espíritu wey Si le invocamos para hacer ritual wey Porque a nosotros si se lo mete la niña No wey pero... Pero no se lo... Como se lo... Mejor así uno no? No pero no pasa nada wey En que vaya ese ritual wey Si la niña no se parece mas a quien la pasa wey No la vamos a ver a cada quien para donde vive wey Osea no se... Pues haz de cuenta wey Dicen que... Que... Aquí era así como un terreno... Antes de la plaza pues Dicen que era como un terreno baldío Y pues... Pues imagínate wey en ese entonces Un terreno baldío Que... que pasa wey Vienen... Vienen y tiran personas wey Que pues desgraciadamente pues... Eh... Les pasa algo wey Los tiran wey Este... O muchas veces hasta los asesinan aquí pues Y por detrás te agachan Si... Yo me supe una también No se... No quiero decir que es esta la de la niña pero... Que a... Aquí pues en el baldío que... A una niña le habian... Habian abusado de ella pues... Y ya luego la asesinaron entonces... No se si por ahi vaya la... El asunto pero pues... Esta cañón... Esta cañón... Entonces pues vamos a ver... Vamos a enseñarles un poquito sobre los vines y todo eso... De donde mas se concentra... Lo que son los ruidos y todo eso... Vámonos... Y watcha wey... Otra cosa rara wey... Que... Que nos terminó como de... Como de asustar mal wey... Antes que... Al principio wey... Antes de que pasara la niña... Nos vinimos y nos escondimos aquí wey... Porque pues... Vinimos a entrar al baño... Y cuando estamos al baño... El guardia... 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 De siempre... De la niña... Que no se que... Hombre wey... Yo casi me metí en la taza del baño wey... Pero... En ese... Bueno en ese momento... Como que no le pusimos tanta... Tanta importancia wey... Pensamos que... Como que el guardia se en su cura pues... O algo asi... Si mo... Pero ya después... Ya después investigando bien wey... No... Ya después investigando bien... De este... Si nos dimos cuenta que si... Pues si era cierto wey... Bueno... Aparte de lo que nos paso wey... Pues lo que dice Cristian... Pues que según una niña wey... Aquí le habia pasado algo pues... Si... Bueno... Obviamente antes de que fuera a la plaza pues... Bueno amigos... Pues aqui esta mi compa... Yo si... Colocando las velas en forma de cruz... Asi vio... Alex Reyes en... Pues en... En el ritual que encontramos en... En Google... Que debemos de poner unas cruces... Para... Hacerle... La paz a la niña... Algo asi wey... Si pues igual... Como que... Como que... Una oracion... Como que... Más que nada es para orar con la niña... Para que se quede bien... Es que no... Pues... Es en forma de cruz que tu... Como las tienes que poner wey... Si wey... Si wey... Si wey... Si wey... Si wey... Si wey... Alex como... Como va entonces wey... Wey... Que esta muy largo wey... Pues es la mejor cruz que me pueda hacer... Esa la quiero prender wey... Esa la quiero prender wey... Esa la quiero prender wey... Esa es una cicarata... Ya me tengo mi... No la... Ay... La madre wey... Espérate... Espérate... Ve mi coño... Oye wey... Serán cosas de... Me chanza... Me chanza... Me chanza... Este wey ya le sabe... Y... Le encanta hacer rituales al verga... Vale pues... Bueno nos vamos a agarrar de la mano wey... No pues así... ¿Y cruzamos los dedos o no? No va así... Pues si nomás... Tú agarrame el codo wey... Porque estoy grabando... Eh wey... Es que nomás se empezó ahorita a decir... Yo eh... Tengo miedo... Fíjate wey... Fíjate wey... Apúrate... Es que miedo... Apúrate... Apúrate wey... Ya me quiero ir... Eh... Pleber... Eh... Aquí no ocurre... Aquí no ocurre nada de aire... Y... O sea... Te pido que ingreses al círculo exterior... Al segundo círculo... Al círculo interior... Estamos protegidos todos nosotros... Te doy el espíritu... Te doy el alma... Tu nombre terrenal... Es que... Creo que está bien raro... Porque no es ni siquiera... Es que según yo... Tengo un sistema... Que se mueva por un lado de su a otro... No sé... Y es que dijeras tú... Ah... Le estamos echando aire a nosotros wey... Pero ni eso wey... Porque... Si fuera aire de uno mismo wey... Se movieran por otro lado... Pero se mueven para todo... Y... No hay ni ductos de ventilación aquí... Pues donde estamos wey... De hecho... Tiene ductos por el área del comedor... La plaza... Ve, 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 ve... Ve, ve, ve... Sigue, le sigue... Ve, ve, ve... Ve... Le estamos echando... La segunda no se puede... Si, dale... Espírense de buena voluntad... Le pido que ingrese al centro de exterior... Que p... Ve... Eh... No, 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 no... Espérense... Ve... Ve... Ve, ve... 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 Wey, tenemos que regresar wey, apagar las velas wey, tenemos que regresar todos wey, yo no voy a regresar yo solo wey No wey, no son bromas wey Hay que ir a apagar las velas wey, tenemos que apagar las velas wey, no podemos dejar así eso wey Eh wey cortale, 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 cortale wey, vamos a ver que pedo primero wey, corten mejor, ¿estás haciendo una rama wey? Apague la luz wey, apague la luz wey, apague la luz wey, apague la luz wey, apague la luz wey Vámonos wey, vámonos wey Vámonos wey, dejen wey Bueno amigos pues aquí estamos ya afuera de la plaza, nos tuvimos que salir todos corriendo porque pues nos asustamos por los ruidos que se escucharon allá No se los plebes que tengan que decir, les fue la cara del Alex wey Yo les dije que esa cara no se fue Pero es que wey, es que dijeron que eso iba a pasar ¿Para qué andamos con esas tonteras? No wey, es que dijeron que iba a pasar algo a la tercera vez que no terminamos de leer la tercera vez wey Sí wey, pero se supone que nomás iba a invocar el espíritu, pues o sea no es como para que se escuchara esos ruidos Entonces en realidad lo que invocamos no fue a la niña, fue otra cosa Sí wey, porque después de eso... Te voy a decir una cosa, en el video que ustedes subieron wey, la niña se ve muy bien wey El espíritu yo digo que está bien concentrado esa madre wey, está que sientas en el video ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este, vamos a hacer una cosa Si gustan, este, pasen el link a personas que sepan de casos paranormales Nosotros igual podemos conseguir un permiso Sí wey, a lo mejor y nosotros quisimos hacer las cosas así nomás porque miramos en internet Pero a lo mejor y no lo estamos haciendo bien wey A lo mejor y no lo estamos haciendo bien Igual si eres... No hicimos nada wey, ve el desmadre Si eres de las personas que sabes sobre este tipo paranormal y todo eso Contáctate con nosotros a un correo que vamos a dejar aquí abajito Este, y para ver más a fondo todo esto porque yo pienso que si es una niña No tiene que ser ese tipo de ruido No pues no wey, no wey No me iba a la chingada a mi wey, yo creo que le enfoque a la verga, no se que enfoque No pues ni modo wey, pues aquí vamos a dejar el video amigos y si les gustó dale like Y comenta aquí abajito que te pareció y como dijo Kiyoshi Si eres de los que ya le entiende a este tipo de cosas Pues comunícate con nosotros y a ver si venimos a explorar todos juntos aquí en la plaza sale Bueno pues sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós